Bien, en este momento están declarando culpable a Genaro García Luna. Mucha atención, eres el primero que se entera de esta noticia. Ha sido declarado culpable Genaro García Luna. Información que está surgiendo en este mismo momento y tú te informas aquí en El Heraldo Noticias. En este momento, hace unos cuantos segundos, ha sido declarado culpable Genaro García Luna. Con esta noticia iniciamos El Heraldo. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información por el 8 a las 2. Es cuestión de segundos que se ha hecho esta declaratoria. Ha sido declarado culpable de los cinco cargos que se le imputan en la corte de Brooklyn, Nueva York. Esto fue lo que decidió el jurado que participa en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública. Es una noticia totalmente en desarrollo. Hace unos instantes ha sido declarado culpable Genaro García Luna. Estamos al pendiente de las primeras reacciones del abogado de Genaro García Luna que ves en pantalla. Un hombre que ha estado señalado por Andrés Manuel López Obrador y que se encuentra en el centro de la polémica. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador esta mañana reiteró que está decidido a denunciar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, por insinuar que recibió siete millones de dólares del cartel de Sinaloa para su campaña a la jefatura de gobierno. Y esto dijo hoy por la mañana. Ha sido declarado culpable Genaro García Luna. Estoy esperando, estoy esperando que me informen cómo sería, en dónde es que procede, si procede, pero en unos días más vamos a saber. Muchos analistas políticos han animado al presidente de la República que haga la denuncia, que haga la denuncia contra César de Castro, porque en ese momento, bueno, pues el juez evidentemente pedirá todo tipo de aclaraciones y transparencia de todos los recursos económicos que ha recibido Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno. Nada más y nada menos que desde el año 2000 hasta este año 2023. Por eso muchos analistas lo animan a que sí, que proceda con la denuncia en contra de César de Castro. ¡Gracias!